Tras la revelación de que al menos nueve estaciones de servicio de hidrosina y Tecpex vendieron gasolina que Petróleos Mexicanos Pemex había donado, Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado, dijo que la Fiscalía General de la República, FGR, debe investigar los hechos a la brevedad. De acuerdo con Milenio, Hidrosina y Tecpex vendieron combustible que Pemex donó para la Secretaría de la Defensa Nacional, así como para algunos gobiernos locales, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja pidió un informe a la petrolera sobre las donaciones. Hace cuatro años la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex realizó una investigación que detectó que la petrolera vendió combustible que sería donado, por lo que al menos cinco estaciones que pertenecen a Grupo Hidrosina Plus, el mayor grupo gasolinero del país conformado por 24 empresas, quedaron señaladas en la indagatoria. De acuerdo con Reporte Índigo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, encontró un informe de Pemex en el que se detalla que entre 2013 y 2018 la petrolera donó combustibles con valor de 6.285 millones de pesos, lo que representa un promedio de 1.047 millones al año. ¿Qué dijo Ricardo Montreal? Por su parte, el exgobernador de Zacatecas dijo en entrevista que le parece muy grave la situación de los ilícitos que se han ido descubriendo en la estrategia contra el huachicoleo y la lucha contra la corrupción. Es muy grave, la Fiscalía General de la República debe investigar de manera rápida. Con Real Ávila adelantó que el día de mañana sostendrán un diálogo en la Cámara Alta con Alejandro GRT Z. Manero, Fiscal General de la República, para tratar el tema en la plenaria, y agregó que asistirán siete secretarios de Estado, vamos a hacer desde las 7 de la mañana mucho trabajo, todo el día aquí en el Senado. Con información de Milenio, tócalo y reporte Indigo Foto, tomada mediante captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!